¿Estamos volviendo? No. No me quiero quedar acá. Esperé tanto este momento que ahora no me quiero mover. Me quiero quedar con vos para siempre acá. ¿Dónde estamos? Vi la imagen y simplemente nos imaginé acá. No tengo ni idea de dónde estamos, en realidad. ¿Sos es la que? A ver. Para mí debemos estar en otro país. ¿Sí? Y porque allá ya era de noche y acá recién está empezando a oscurecer. Bueno, volvamos. No, pará, pará, pará. No volvamos. Vamos a recorrer un cachito. A ver dónde estamos, aunque sea. ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, es linda, ¿no? Beso. Como peaje. Acá hay un señor. Vení, pregúntale. Buen día. Buen tardi. ¿Qué tal? Le hago una consulta. ¿Nosotros dónde estaríamos? Eh, ¿vos o no papi... papiamento? Ajá. Te agradezco en el alma. Bárbara, bárbara. No le entendí un jocaro lo que me dijo. ¿Qué será Brasil? No. ¿Portugués? No. Brasil es a una hora de diferencia, nada más. Yo creo que este te habló en papiamentú. No, papiamentú no. Yo hablo perfectamente. Vamos a preguntarle a esta. A mí me está con un mapa. Hola, ¿qué es en George Town?